Hoy somos espías, ahí está, Iker, y hoy la voy a liar, aparte porque me he enterado una cosa Hola Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, una cosa, no ¿Qué haces con la capucha, bro? ¿No eres tonto? Nada, para Vale, no, vale, vale Vale, que paréis No podéis estar juntos, va, déjame ¿Por qué no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, que se calienta la cosa por la banda! ¡Pelea, pelea, señores! ¡Pelea, quién da más! ¡Pelea, quién da más! ¿Qué? Porque te relajes, Abril Pero ya te había dicho que no te conviene Ya estáis aquí hablando ¡Hala! ¿Por qué te estás poniendo así, Abril? Es que encima te estás alejando de mí ¡Hala! No, no, no No, no, ¿qué más estás? Las 24 horas con él Y conmigo no Sí, pero a ver, entiende que es mi novio ¡Hala! ¿Cómo? Y yo soy tu mejor amiga ¿Qué vale más? ¿Una mejor amiga o un novio, Ari? Sí, eso, eso Yo creo que por igual no ¡Hala! Que va a decir que no vales nada Estaba poniendo por delante al niño millonario Que le acaba de conocer que Abril que la conoce desde hace mucho tiempo Ya, es que tío, porque has aprendido Te lo juro Toma Es que, que rabia te tengo Te lo juro Y se muere así super mega ultra chuleta Pues fuu Marajo Ay, en serio, me vas a cambiar por él Luego dices que te cambio yo por Arta Eres tú que me estás cambiando Estás todo el rato con Arta, pues no me junto contigo porque estás con Arta Yo que he hecho, yo que he hecho Si yo estoy aquí, comas tranquilamente Y con una capucho, ¿está lloviendo acaso? Bueno, aparte que tenemos aquí una expersión humana Tú eres tonto, Nata A ver, Abril, tranquilízate y vete allí Con tu cabecita Venga, Arta y Nacar ¿Va? ¿Qué pasa? Que vengas Vale, vale, yo voy, yo voy, yo voy, yo me voy Voy a tirar un poquito de agua, dame, dame Para, para Olé, olé, olé Vámonos, vámonos, vámonos Un poquito de aguita, que te hace falta Están un poquito raros, ¿no? Es que no sé, desde que Abril se ha mudado aquí Pues se ha actuado, no sé, muy raro, ¿no? Sí, es que yo la veo A ver, no la conozco tan bien, pero la veo muy rara Sí, sí, es que está súper rara, no lo entiendo Ella siempre se junta conmigo, no sé qué Pero es que, a ver, yo me junto contigo porque eres mi novio Te conozco de menos y te quiero conocer más Pero, a ver, tampoco es que quiera menos ni más Abril Porque la verdad es que a mí no me gusta decir delante de todo el mundo Si tú me caes mejor, me caes peor, porque a mí me cae todo el mundo igual Y ya está, aparte de mi padre Estás por igual con los dos, ¿no? Sí, pero con diferentes cosas Los quiero por igual A ver, pero es que a mí es un poquito pesada Porque, no, a ver Estábamos allí y viene a molestar Bueno, a ver, sí que siempre viene, pero yo creo que está ocultando algo Abril Y muy raro Pero Abril, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues que estoy alta, porque no No sé, Abril Estoy alta, no Pero, ¿qué te pasa? Es que estás súper acusada Ya lo sabes Que no para el niño ese Que viene aquí por la cara Ya, pero, ¿y qué quieres que hagamos, Abril? A que no pega con Ari Yo qué sé, no pega con Ari Pero a mí me da igual Pero, ¿por qué te estás poniendo así? Vale, te lo voy a decir A ver lo que nos va a decir ¿Por qué? Y que tiene una novia secreta ¿Qué? No me lo creo, Abril ¿Cómo va a tener una novia secreta? Y va a estar detrás Bueno, en verdad sí que me cuadra Porque le gusta Martina Luego le gusta Ari Mejor a este tío Le gusta demasiadas chicas a la vez, ¿no? Como que las quiere utilizar a todas Pero, ¿por qué el niño millonario Va a elegir a Ari para utilizarla? Porque la está utilizando Para salir en tus vídeos Atontado Que no te enteras Hola Ahora todo tiene sentido ¿Qué hacemos más Con este maldito tío? Que está ahora mismo Intentando aprovecharse de nosotros Para salir en los vídeos ¿Qué le has dejado? Que tu casa A ver, es que no es mi casa Es que es su casa El problema es que es su casa, Abril Que si le decimos algo Nos eche Nos vamos a vivir Ves aquel bosque de ahí enfrente Pues por aquel bosque podemos acampar Claro, y tú no quieres vivir Una semana en aquel bosque ¿Verdad, Abril? No, la verdad es que no Pero, ¿te la ha comprado O ya era de él? ¡No, me la ha comprado! ¿Y para qué le dejas que te la compre? ¿Por qué ha cogido Y se la ha comprado? Y ya estoy Yo no tengo tanto dinero Se la compra en todo, ¿no? No tengo tanto dinero Ni Max tampoco Es que la única forma Maximo Squad De que le volvamos a comprar Esta pedazo de super casa Al niño millonario Es literalmente Que absolutamente todo el mundo Vaya a la primera línea de descripción Y que compre Super Mega Ultramed ¿Verdad? Sí, la verdad que sí Y con las mochilas nuevas Y los estuches Ya ni te cuento Porque ¿Cómo lo va a pagar Max Si no tiene bolsillos Para guardar el dinero? Efectivamente Es que Max Tú tienes que pagar la casa entera Porque nosotros somos pobres No, no No tiene bolsillos Así que Maximo Squad Tenéis absolutamente todo En la primera línea de descripción Mochilas, estuches Para el colegio Sudaderas Camisetas Absolutamente De todo lo que vosotros queráis No tenéis toda En la primera línea de descripción Decírsela a vuestros padres Para que eso compren Porque si no me va a pasar Pues que se va a agotar Y os vais a quedar sin Y vais a estar tristes Efectivamente Y Abril Yo tengo una preguntita Muy seria para ti ¿Tú le has dicho a Ari Que básicamente Iker tiene una novedad secreta? La cosa Es que no se lo he dicho Valgame Creo que se va a liar Bastante Bastante Parda Eh, mira Aquí Eh, fuera ¿Por qué? Irnos fuera ¿Quién hablamos con Abril? ¿Qué no? Pues no Pues no va a ver que así va Venga, va Pues vámonos fuera Va Que bipolar No, no Tú también Mira, tú también Alberto Eres un chivado Vente, vente con nosotros Vente con nosotros Los pies No, no, nosotros Seguro, eh 100% Vente, vente Vente que sí La cosa buena Es que tengo Una cámara de seguridad Justamente Dentro de la maldita habitación Así que vais a poder ver Absolutamente Todo lo que están diciendo A ver ¿Tú y qué? Os lleváis bien mal Mal Es feo, es feísimo Feísimo No, no ¿Qué os ha dicho? Me cae tan mal Me cae muy mal Ay, muy mal, perdón ¿Por qué me dices eso? No, no puedo creer a Abril Que no, Ari, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Vale, te lo digo en serio Vale, vale Vale, vale No, no, no me abres Tranquila No me abres Tranquila No quiero escuchar tus pamparradas Tranquila, tranquila Tú tranquila Que ya verás Te lo voy a demostrar Se te ha hecho un apagado muchas cosas A mí no puedes traicionarme ¿Qué cosas se me han escapado? Va, dímelas ¿Es guapo? No ¿Te cae bien? No Te lo estás pensando, tío Oye, que estás riendo No, caerme bien no me cae bien Te estás riendo No, me estás riendo Te estás riendo Que no, pesa Y por qué soy interesado, eh Dime Vale, pues ya no te hablo más Ya sí, pues tú me crees ¿Por qué soy interesado, eh? Dime por qué Porque tiene dinero Y tú estás interesada en él No, ahí, no Abril ¿Qué es esto? Ahí Dime, está súper rara, tío Un día que la encontré conmigo El otro no Es que el chaval este está Te lo juro, le ha metido algo en la cabeza Que no me cuadra Oye, Nacar, ¿qué hace? Mara en la batita Que hacienda del calvo Está leyendo el libro de la Maxi ¿Qué es lo que hace? Estoy leyendo nuestro nuevo libro Hola, qué chulo Es la mujer perfecta para ti, ¿eh, Nacar? No, 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 no Sí, hombre Una chica que lee los libros Que sacamos Guapa Encima, Nacar Es que, es que es perfecto Mira, mira Haz el truco Mira, haz el truco Es un truco de hacer Uno, dos ¡Uuuuuh! ¡Qué bonito, eh! Pero bueno Nacar, que le tenemos que preguntarle una cosita, Mara, ¿eh? A ver, Mara ¿Tú como chica qué opinas de que un chico tenga una novia secreta? Estáis últimamente muy revolucionados los chicos O sea, tenéis que tener una novia, solo una Y quererla mucho Es que yo... Bueno, Arte y yo no tenemos novia No tenemos novia Somos gente solitaria, llaneros solitarios Sí, porque no nos tiene ninguna Claro, y bueno, pero nos da igual, la verdad ¿Os da igual? Sí, me da igual Sí, bueno, a Nacar no le da igual Porque yo lo veo bastante... ¿Quién aquí? ¿Dónde vas? Está llorando Está llorando Pero bueno, Mara, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué hacemos con Iker, el niño millonario, que dice Abril, la mejor amiga de Ari Que básicamente Iker, el novio de Ari, tiene una novia secreta Entonces Abril y Ari ahora mismo están súper mega alternadas Están gritando de la venida Porque Iker tiene una novia secreta que no tenemos ni idea Porque Abril se lo ha dicho a Ari y Ari no le cree Pero a la vez están ahora mismo discutiendo porque tiene una novia secreta, cajo Tienes que descubrir quién es la novia secreta ¿Y cómo descubro yo quién es la novia secreta? Coges a Iker y le preguntas, oye, ¿quién es tu novia secreta? Sí, me lo va a decir, venga, sí, claro Tú entras al banco y le dices, hola, señor banquista, me da todo el dinero Por no trabajar, Mara ¿Y si le digo a Ari que su novio tiene una novia secreta? No, 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 porque es que Ari se le va la pinza Bueno, yo me voy corriendo, Mara, hasta... A mí me quedo aquí leyendo este libro que me está encantando Hasta, hasta, hasta... ¡Hasta luego! Hasta, y la máximo es cuatro Fijaros que de los gritos que están pegando Ha venido incluso la maledita producida Deberíamos de ir arriba Vamos a ver lo que está pasando Vosotros no estaréis escuchando los gritos, pero nosotros la verdad es que sí Hola Hola, Iker Max, ¿qué haces aquí? A ver qué hacen, qué dicen Quiero saber quién quiere a quién O quién pasa a quién O quién algo a quién Quiero saber todo Te venía a hacer unas preguntas Házmelas Vale De luna al diez, ¿cuándo te gusta la Ari? Diez Diez ¿Te parezco guapa? Te parezco guapa A ver, bueno Las dos parecís muy guapa ¡Hala! De luna al diez, ¿cómo te parezco? En plan de guapa Ocho o nueve Vale, voy a ir porque no escucho nadie Y la verdad es que yo no sé si se le escucha No sé lo que dicen Necesito saber lo que dicen No sé, es que como he visto que Ari también te gusta No sé, quería preguntar porque no quiero que le hagas daño, ¿sabes? A ver, yo daño no la voy a hacer Bueno, vale, yo... Que a ver, lo siento por todo lo que he hecho Pero es que es normal, ¿sabes? Has venido aquí por la cara, sí, ¿sabes? Bueno, por la cara tampoco Pero es como un poco raro, ¿me entiendes? Es como que la Ari ya está enamorada de ti ¿Tú no crees que es mucho por el interés? Mira, voy a ir a hablar con Alta mejor Porque quiero que estos dos... Yo, sinceramente, yo no creo en el amor a primera vista Yo no creo que la Ari te quiera por eso Yo creo que la Ari te quiere por eso Por el dinero, ¿no? Sí, por el dinero A mí me pareces más lista y guapa que Ari, ¿eh? Yo me tengo que ir, creo, mi padre Mejor me voy Vale, yo creo que hay que le empiezo a gustar O le gusto ya Pero yo ahora, ¿qué hago? Si lo digo Alta, no se lo digo Ari se cabreará conmigo Y me va a echar de casa Yo tampoco quiero eso Que si no me quedo yo aquí Y duermo si quieres en el bosque de adelante No, 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 no ¡Sigo, sigo, sigo! A ver, a ver, a ver, a ver Si quieres hablar, elige un color, Ari ¿De un color? Sí, un color, yo elijo el rojo ¡Hala, que rastrero! Pues el color amarillo Pues si tú no eres amarillo, hablas Y si no, no hablas A ver, a ver, a ver ¡Rojo! ¡Hala! Cállate y te puedes Es interesante para tu información No, Ari, que no nos importa Te puedes ir Adiós Yo digo que es sobre abril y que ¡Oh! Ya se está empezando el día ¿No lo quieres saber? Yo me voy, ¿eh? Ay, máximo, esquad Si todo el mundo de vosotros Le dais un pedazo de like Que os suscribís al canal Pues Ari tendrá que hablar ¡A ver qué más entre esos dos! A ver No, mira, Juan, tú te lo juro Es que me dan unas ganas de pegarle tal Hostia, cada persona que me encuentre Enfrente mío Ya hay debate, ya hay debate ¿Qué ha pasado con abril y con el niño millonario? Es que no sé si es directa o no ¿Por qué es...? ¿A directa por qué? ¿A por Iker o por abril? Por los dos ¿Pero qué está pasando, Nacar? Yo qué sé, tío ¿Pero cómo caen por los dos? ¿Pero Iker no era tu novio? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque se han puesto las cosas patas arriba Mira, cojo, te voy a dejar ¿Y yo cómo te lo explico? ¿Qué? ¿Qué me vas a dejar, cojo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Bueno, a ti ya te falla la espalda O sea, tampoco... ¡Hola, viejo! ¡Que me falla la espalda! ¿Cómo que me falla la espalda? ¡Biejurro! 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 ¡Biejurro, viejo, viejo, viejo! ¿Qué le pasa al viejo? ¿A mí no lo cuento o no? ¡Sí! ¿Qué creo? ¿Crees? ¿Qué crees? Sí, Abril Aguasmil ¿Qué aguasmil? ¡Que Abril! ¡Sí! Le gusta a Iker ¿Qué? ¿Pero cómo le va a gustar a Iker? Venga, va, lo está diciendo... Pero, pero, es que ya estamos metiendo las amistades con los amigos, los novios, las novias No puede ser ¡Que no! ¡Que cago en la leche, Ari! ¿Cómo le va a gustar? ¡Precias tu mejor amiga! Que no, que Abril le ha preguntado a Iker que si le parecía guapo ¿Y qué le ha dicho? Le ha dicho que sí ¿Qué es eso? A pesar de que a veces le hablan mal Y que eso le parecía un poco de pillina ¿Cómo que de pillina? Pero así... ¿Pero qué dices, Ari? ¿Pero cómo le va a gustar a Abril Iker? Si eres tu mejor amiga, ¿tú crees que te traicionaría por un chico? Sí ¿Me estás diciendo que Abril es el mismísimo Judas? ¡Judas! ¡Ada ya, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¡Judas! ¡No! ¡Madre mía, estáis locos! No, pero puedo llegar a querer, ¿eh? ¡Qué harta, Anakar! ¡Oh, aquí solo hay dos macetas super bonitas! ¡Pues no! ¡Estamos aquí! Ya, ya lo sabía, tú Ah, vale ¿Y la otra maceta qué le pasa? ¡Harta! ¡No soy harta! ¡Soy árbol! No sé, déjalo, está un poco raro últimamente Bueno, iba a contar una cosa sobre Iker Pues si quieres no te la cuento, ¿eh? O sea, cuéntame, Anakar, ¿a qué sí, Anakar? A ver, a ver, cuéntame, Abril, qué ha pasado con Iker Porque nos ha dicho un pajarito Cosas raras de ti, Iker No será verdad eso, ¿no? ¿Cómo? De mi nunca Sí, sí, cosas entre tú y Iker que han pasado Y la planta también lo sabe ¿Cuál? Mira, la planta, la planta se va La planta se va, se está moviendo Vale, pues te cuento Es que yo estaba hablando La planta se va ¡Harta! ¿Qué eres tú? Que ya lo sé, pesado Bueno, pues que yo he bajado abajo Y estaba hablando con Iker ¿Qué pasa? Que pues le he hecho preguntas Para ver si quería a Iker Y de verdad Que es lógico que hace una mejor amiga, ¿no? Entonces le he dicho Que si la quiere Que si no sé qué No sé cuánto Y luego le he preguntado Cosas sobre mí Sí Que si le parezco de guapa Del uno al diez Y me ha dicho un ocho y un ocho ¡Ah! Estaba aquí escuchando Que no os habéis dado cuenta Que estaba escondido detrás De una maldita maceta, hermano Cuidado, señor cámara A ver, Abril La ruleta de la suerte Si te haga cualquier color No lo cuenta Si no, pues no, no lo cuenta ¿Sabéis? Cualquier color Es completamente rojo Así que bueno ¿Qué pasa? Vamos, que hay que Me... Que me quiere ¿Qué? ¿Qué? Me ha dicho De me quiere Me gu ¿Qué? ¿Qué? Me gu No, no, no Me huele a mí A que Iker A ti te gusta, señorita Pero si eres su mejor Si eres tu mejor amiga de Ari Que ya lo sé Pero que me quiere ir a mí O tú a él Traición con traición Se paga, señores Lo dijo el Fercho Eso, ¿eh? ¿Ves a traicionar tú A tu mejor amiga Por un simple niño millonario? Y dale Eres pesadico, ¿eh? Tú lo que quieres Es tener una cita En un yate De veinte millones de euros Que no ¿Quieres que te regale Todos sus anillos Abril? Nosotros pensábamos Que no estabas dentro De nuestro equipo Vamos a esperar Pero parece ser Que no estás en el equipo Señorita Y que te tendremos Que expulsar para siempre No Que claro que no estoy Si no, no asustaría Contando las cosas Que estoy contando Pero a lo mejor Nos estás contando cosas Que no tienen sentido Y que te estás inventando Para cubrirte a ti Que no Uy, eso es pesado Porque las mentiras Tienen dos patas Muy cortas Bueno, y eso Que Iker me quiere ¿Y tú a Iker? Eso lo sabréis En el siguiente video ¡Me he dicho, me he dicho, me he dicho! Ah, yo no digo nada No miro para nadie tampoco Pasamos cuatro Vamos a dejar el vlog justamente por aquí Darle un pedazo al like Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Yo soy Alta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete!